Esto quiere decir que usted ya no es la misma persona que de ayer, o que era hace un mes, o que era hace un año. Ahora es una persona diferente porque cada día vamos a más, a más, a más. ¿Amén? ¿Cómo dice este canto? Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Dígalo. Vamos más alto, más alto, más alto. Y gracia que cambió nuestro corazón. Una vez más, diga, vamos. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Jamás seré igual. Vamos más alto. Vamos más alto, más alto, más alto. Y gracia que cambió nuestro corazón. Una vez más, diga, vamos de gloria. Vamos de gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto. Vamos más alto. Vamos más alto, más alto, más alto. La gracia que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria, en gloria. Vamos de gloria, en gloria, en gloria. Vamos de gloria, en gloria, en gloria, en gloria. Vamos más alto. Vamos.